Bueno, la verdad que hace años que venimos trabajando en esto y agradecer porque justamente después de tanto tiempo es como que nos sentimos escuchados, apoyados y para poder cambiar un poco la forma de manejo y aplicarlo en la provincia. Y bueno, nosotros estamos en terreno, así que estamos contentos de poder, o sea, nos quedamos tranquilos de que podemos aplicar una forma de manejo y que va a ser replicado en la provincia porque realmente hace falta cuidar nuestros recursos. Verínica, ¿de dónde están ubicados? Si la gente puede visitar, puede hacer un recorrido de este parque privado. Estamos en el centro de la provincia, en Garguapemí, cerca de Garguapé, y en realidad estamos haciendo conservación solamente. No atendemos al público por el momento, no hacemos turismo. ¿En qué consiste la conservación y cuántas hectáreas tiene? Y estamos tratando de manejar alrededor de 500 hectáreas, cuidando bosques protectores para justamente proteger los arroyos, implementando nuevas prácticas de manejo de renovales y de ganadería y de hierba. Y bueno, esas son las actividades que estamos llevando a cabo. La verdad, no damos abasto para poder manejar todo el área como quisiéramos. Sería lindo poder agregar una parte turística, pero hay que hacerlo en serio, no a medias. ¿Y cuántas hectáreas son las que suman en esta firma en particular? 170, dijeron, 170 más. ¿Cortaron los micrófonos? Sí, cortaron. Les voy a contar algo para que sepan. Sí. Una vez un suizo me dijo, preguntar cuántas cabezas o cuántas hectáreas, es como preguntar cuánta plata tenemos en tu caja de ahorro. Así que no podía responder así, hice medio político la respuesta.